Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal Alejandro Jiménez y bueno como pudieron ver en el título del video, en esta ocasión les voy a compartir algunos videos relacionados con algunas leyes anti-inmigrantes en los Estados Unidos Sin más de más, comenzamos Malas noticias para los inmigrantes viviendo en Estados Unidos Y es que se viene una nueva ley anti-inmigrante, esta vez en el estado de Luisiana Así es mi gente, como lo escuchan Y es que el día de hoy, el Senado del Estado de Luisiana aprobó el proyecto de ley SB388 El cual, de convertirse en ley, básicamente le daría el poder a los policías en el estado de Luisiana de actuar como agentes de inmigración Cuestionando, deteniendo y arrestando a cualquier persona que sospecha de estar ilegalmente en el estado de Luisiana Pero, además de esto, esta ley buscaría penar el estar ilegalmente en el estado de Luisiana con un año de prisión y una multa de hasta 4 mil dólares Si mi gente, te podrían encarcelar y multar por simplemente estar ilegalmente en el estado de Luisiana Y pues bueno mi gente, aunque esta propuesta aún no es ley, ya fue aprobada en el Senado por la mayoría republicana Y ahora pasará a la Cámara de Representantes de Luisiana, donde también hay una mayoría republicana Y de ser aprobada ahí, luego iría al gobernador, también republicano, para que lo firme Y este gobernador no les debería sorprender, ya ha dicho, que apoya esta propuesta de ley Así que mi gente, todo parece indicar que pronto habrá una nueva ley anti-inmigrante en el estado de Luisiana Aunque cabe resaltar que aunque llegara a ser aprobada, probablemente terminaría en las cortes Pero bueno, tendríamos que ver Eso dicho mi gente, mientras tanto, ahí veremos qué pasa Déjenme saber qué opinan ustedes Y como siempre, recuerden que cualquier cosa, yo los mantendré informados ¿Qué les parece? ¿Qué opinan acerca de esta propuesta de ley que se está proponiendo allá en los Estados Unidos? Al menos yo creo y considero que se debe a la cantidad inmensa de inmigrantes Que han llegado sobre todo en los últimos dos años allá en los Estados Unidos Pero me gustaría que me dejaran acá bajito en la cajita de los comentarios Ustedes qué opinan, si están a favor o en contra de esta propuesta de ley allá en los Estados Unidos Noticia de última hora Acaban de firmar una nueva ley anti-inmigrante en los Estados Unidos Así es mi gente, como lo escuchan Hace momentos, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds Firmó una ley que le dará el poder a los policías en el estado de Iowa De detener, arrestar y encarcelar a cualquier persona que esté ilegalmente en el estado de Iowa Así es mi gente, y los inmigrantes que sean arrestados bajo esta nueva ley Podrían ser sentenciados hasta dos años en prisión Lo cual es verdaderamente desastroso, especialmente en un estado como Iowa Donde casi toda la economía gira en torno a la agricultura Y adivinen quiénes son los que están trabajando en esas áreas Así que la verdad no entiendo cómo le van a hacer Pero bueno mi gente, se supone que esta ley entrará en vigor el primero de julio Aunque lo más probable es que va a terminar en las cortes Como sucedió con la ley anti-inmigrante de Texas Pero bueno mi gente, ahí veremos qué pasa Déjenme saber qué opinan ustedes Y como siempre, recuerden que cualquier cosa Yo los mantendré informados Me gustaría que me dejaran acá bajito en la cajita de los comentarios Ustedes por qué creen que esta ley va a entrar en vigor en los próximos meses Al menos yo creo y considero que se debe a que lamentablemente Muchas personas que han ingresado últimamente Sobre todo en los últimos dos años a los Estados Unidos Se han portado muy pero muy mal Y bueno mi gente, como si no fueran suficientes Todas las leyes anti-inmigrantes que se aprobaron esta semana en Estados Unidos Prepárense porque se viene una más Y es que hace momento los políticos republicanos en el estado de Oklahoma Anunciaron que la semana que viene estarán presentando un nuevo proyecto de ley Súper, súper, súper duro contra los inmigrantes Y es que bajo esta propuesta sería un delito Que una persona esté presente en el estado de Oklahoma Si no tiene un estatus legal para estar en los Estados Unidos Es decir, tu simple presencia en Oklahoma Sería un delito penado con hasta un año en prisión Pero no se preocupen porque si esta ley llega a ser aprobada Los indocumentados en el estado de Oklahoma Tendrían 72 horas para irse del estado Ay Diosito Y bueno, si te agarran una vez en Oklahoma Y luego vuelves a entrar al estado Ahí sí te podrían meter preso por hasta dos años Y pues bueno mi gente, yo no sé qué opinan ustedes Pero yo en lo personal estoy harto, harto, harto De ver tantas propuestas anti-inmigrantes en contra de nuestra comunidad Pareciera que estos políticos republicanos no tienen nada más importante que hacer Pero bueno, por eso estamos como estamos Eso dicho mi gente, ahí veremos qué pasa Déjenme saber qué opinan ustedes Y como siempre, recuerden que cualquier cosa Yo los mantendré informados ¿Qué les parecen estas leyes que les acabo de compartir? Al menos creo y considero Que se debe a que lamentablemente muchas personas inmigrantes Que han ingresado sobre todo en los últimos dos años hacia los Estados Unidos Lamentablemente se están portando muy mal Pero afortunadamente para la mayoría de estas personas Son personas que están solicitando asilo Y que lamentablemente para muchas personas inmigrantes Que ya tienen algunos años allá en los Estados Unidos Al menos creo que son las personas Que van a salir más afectadas de estas leyes Mi gente, terrible noticia de última hora Acaban de firmar otra ley anti-inmigrante en Estados Unidos Así es mi gente Y es que hace momentos el gobernador del estado de Tennessee Bob Lee firmó la propuesta HB-21-24 Para convertirla en ley Y pues bueno, lo que esta propuesta hace Es obligar a los policías en el estado de Tennessee De preguntar el estatus migratorio De cualquier persona que detienen Y si esa persona es indocumentada Deben reportarlos a inmigración Así que como se pueden imaginar mi gente Esto será verdaderamente terrible Para los miles de inmigrantes indocumentados Que viven en el estado de Tennessee Eso dicho mi gente Cabe resaltar que esta ley No entrará en vigor Hasta el primero de julio de este año Y aún existe la esperanza De que sea bloqueada en las cortes Como ha sucedido con otras leyes similares Como la de Texas Así que ahí veremos qué pasa Yo los mantendré informados Y mientras tanto Un fuerte abrazo Para todos los inmigrantes Que viven en el estado de Tennessee Mantengan la calma Y pase lo que pase Sigan adelante Que Dios está con ustedes Pero bueno mi gente Déjenme saber qué opinan Y difundan Para que todos sepan ¿Qué tal? ¿Qué les parecen estas propuestas de ley? Y estas leyes Que les acabo de compartir La verdad que yo ya me estoy poniendo nervioso Y eso que yo me encuentro acá en México No me quiero imaginar Todas aquellas personas Que se encuentran Allá en los Estados Unidos Creo que la cosa se está poniendo Bastante difícil ¿Cuándo entra en vigor La nueva ley contra inmigrantes Indocumentados en Tennessee? Será a partir del primero de julio Esta nueva ley promulgada Por el gobernador de Tennessee Bill Lee Exige que los policías estatales Se comuniquen Con la agencia migratoria Ais de encontrarse Con una persona indocumentada En el estado El gobernador Lee dice Que apoya la medida Porque considera Que en las interacciones Con oficiales del orden Se debe saber El estatus legal De una persona Apenas hace unos días El estado de Iowa Promulgó otra ley Que convierte en delito A nivel estatal La presencia de indocumentados Que han sido deportados Luisiana Asimismo considera Otra propuesta similar Texas Y Florida Ya cuentan con leyes Que también permiten La detención De inmigrantes Indocumentos Por parte de agentes estatales Todos Los estados en cuestión Son gobernados Por republicanos La ley de Texas Enfrenta un desafío legal En la Corte Suprema Y lo mismo Podría ocurrir Con el resto De las nuevas medidas Sígueme Para no perderte Las noticias Y hasta la próxima No se les olvide Que algunas leyes Que les acabo de compartir Van a entrar en vigor A partir del primero De julio De este 2024 Ponen una ley Anti-inmigrante En Florida Luego que en Texas Después que en Luisiana Y ahora que en Tennessee O sea Luego va a ser En todos los estados De Estados Unidos Una ley anti-inmigrante Donde le da el poder A los policías De cuestionar El estatus Legal De los Inmigrantes O sea Si un policía Te ve cara de hispano O whatever Te va a poder Preguntar Por tus documentos Y si no los tienes Pues Va a llamar Al bar del patrón O A los de la migra Como comúnmente Le conocemos No lo ponen acá Ustedes no tengan miedo A las vainas Ustedes no le metan miedo Yo fui a Florida Así como ustedes De pedo Y no me pago nada Pues ahí está Yo ya les compartí Esta información Me gustaría Si ustedes creen Que esta información Le puede servir a alguien Que se la compartan Recuerden que es Información muy valiosa Espero que les haya gustado El video Si fue así Los invito a que me regalen Un like También los invito A que se suscriban Si no se han suscrito A mi canal Recuerden que es Completamente gratis Y sobre todo Me gustaría que me dejaran Acá bajito En la cajita De los comentarios Ustedes que opinan Acerca de las leyes Que les acabo de compartir Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias.